El camino es justamente eso, un camino donde no se conoce el destino, pero un camino en el que uno está voluntariamente aceptando caminarlo. Lo peor que nos puede pasar en la vida es no caminar, es el quedarnos estancados en algún lugar de la vida. El camino no es un regreso, que es lo que añoramos siempre en situaciones difíciles, a regresar a un pasado, a regresar de alguna manera a lo que no se puede regresar. Y de ahí nace la frustración. Así es que, pues bueno, otra vez felicidades por estar aquí y más que felicidades, pues agradezco el coraje que tienen para en este momento de sus vidas poder ver para adelante. Y la vida consiste siempre en ver para atrás y para adelante. El pasado siempre nos enriquece de muchas maneras y toda relación que hemos tenido en nuestras vidas, aún con nuestros seres queridos, siempre permanecerán, nos han cambiado y siempre nos dará una fortaleza para seguir adelante. Así es que mucho, mucho ánimo a las circunstancias de la vida siempre son diferentes, las circunstancias de las pérdidas siempre son diferentes, pero todas son dolorosas. La pérdidas siempre son dolorosas, independientemente de la edad, de las circunstancias, en fin, de lo que haya pasado. Eso no es importante. Lo importante es enfrentar, aceptar el dolor que pasamos. Vamos a tener que descubrir las trampas que se van a presentar en el camino y vamos a ver las metas que son realmente reales. Y ya hablamos de una, ¿no? Una de esas trampas en el camino es el querer siempre volver. No sé si algunos de ustedes estuvieron en el retiro que tuvimos en persona, allá en la Inmaculada Concepción. Sí, había Sonia, y les conté la historia siempre, un mito que hay, la historia mitológica de un personaje mitológico que se llama Sísifus. Y él era un rey, hijo de reyes, producto de los dioses, y él estaba, se reveló ante la muerte. Como todo ser humano, este ser mitológico se reveló ante la muerte y en un enfrentamiento con ella, la pudo atar, la pudo encadenar. Pero en algún momento esta muerte pudo desatarse, lo encontró a él y él tuvo que sufrir el destino de todo ser humano, que es la muerte. Pero los dioses en castigo, por esta rebelión ante la muerte, lo hicieron como castigo por toda la eternidad, empujar una roca pesadísima hasta el tope de la montaña. Y una vez que había llegado hasta la cima de la montaña, se caía otra vez y empezaba el esfuerzo. Y así por una eternidad, sin progresar, y cuando parecía que hacía progreso, cuando parecía que ya iba a llegar hasta la cima, de repente era como un empezar de nuevo. Y creo que eso es muchas veces a lo que nos condenamos nosotros mismos. Cuántas veces nosotros, en cualquier situación de sufrimiento, especialmente en las de ustedes, no se han propuesto en subir la montaña, en decirse a ustedes mismos, ya he superado esto, lo otro, lo otro, voy a cambiar, voy a superar esto, tengo toda la mejor voluntad para dar un paso adelante y dejar esto en el pasado. Y sin embargo, de repente nos encontramos otra vez hasta el principio, en el pie de la montaña, empujando esa roca otra vez hacia arriba, sin que pareciera que hubiera ya un adelanto significativo. Me encuentro en el mismo punto donde me he encontrado antes. Y esto pasa de una manera involuntaria. El sufrimiento extremo, vamos a decirle de esta manera, es algo que no es voluntario. Ninguno de ustedes escogió esto. Hay muchas cosas que no están en las manos de la vida, en la vida de uno. Así es que pues este es uno de esos. Y vamos entonces a ver qué es lo que puedo hacer en la situación en la que yo me encuentro. El camino de Maús no es un camino repetitivo como el de este ser mitológico de Sísifus, en el que yo hago un avance y de repente me encuentro otra vez sin haber logrado nada. No sé si ustedes estén familiarizados con la historia de los discípulos en el camino de Maús. Un episodio, unos dicen el episodio escrito más bonito en los evangelios, y es el camino de los discípulos que iban tristes por el camino después de la muerte de Jesucristo, sin ánimo de nada, desconsolados. Y es en el mismo camino donde ellos justamente encuentran la esperanza. Con el uso de la memoria, acordándose, por así decirlo, de los buenos tiempos, se encuentran con él. Se encuentran con Jesucristo que ha estado siempre caminando al lado suyo. Creo que venimos en este retiro, quizá con nuestra fe quebrantada, ciertamente, con dudas, y es normal, y es natural, y no hay nada malo acerca de esto, pero de alguna manera u otra creo que hemos venido como hombres y mujeres de fe. Si no, no estaríamos aquí. Ya les dije, quizá con la fe quebrantada, quizá con el sentimiento de que Dios me ha traicionado, quizá ustedes, no sé, han sido personas dedicadas en la iglesia de alguna manera u otra, lo cual le hace de esto todavía algo más difícil. Si uno pudiera decir, bueno, yo reconozco, he sido una persona mala, me he alejado de Dios toda mi vida, nunca he sido hombre o mujer de la iglesia, bueno, lo entiendo, pero lo que no entiendo, quizá, si soy hombre o mujer de fe, es que cómo me puede estar pasando esto, y me encuentro en el camino, caminando solo, y no solamente solo, sino quizá hasta con el sentimiento de haber sido traicionado en el camino. En el camino se camina solo, pero quizá vamos a ver si a lo largo de este camino podemos encontrar la compañía. Cuando sucede algo trágico, ciertamente existe un elemento de soledad, pero otro de acompañamiento. Yo sé que en la experiencia de ustedes ha habido muchas personas que los ha tratado de consolar, que los ha tratado de animar a familiares, a quien sea, amigos en la iglesia, a quien sea, y se les agradece la buena intención. Somos seres humanos y necesitamos el cariño de todos nuestros seres queridos, pero también el sufrimiento crea una distancia. Nos encontramos en un momento de soledad. Incluso ustedes mismos que están casados, en el sufrimiento han encontrado, y qué bueno, y esperemos que se puedan encontrar el uno al otro, pero también hay un momento de eso en el que se encuentra uno solo, y es el encuentro con algo injusto, ¿no? Como siempre se dice, no es justo perder un hijo. No está de acuerdo con el orden de la naturaleza. Y por muchos consuelos que alguien pueda ofrecer, en el fondo del corazón parece que estos no tienen ninguna, ninguna, ninguna validez. En el retiro, para los que estuvieron, les dije un poquito acerca de mi vida de familia. Obviamente yo soy sacerdote, no estoy casado, no he tenido hijos, o no he perdido ningún hijo, obviamente. Obviamente, pero me acuerdo en cuando yo era niño, mis padres perdieron a un hijo, a un niño de cinco años, y ciertamente pues es un evento que también es difícil para toda la familia. Como anticipación vamos a decir, hay que prestar atención a todo el resto de la familia. Pero siempre me acuerdo de los consuelos, mis padres tratando de encontrar fuerza, consuelo, y muchos de esos consuelos son quizá un poquito fuera de la realidad, pero bien intencionados. Su hijo ya es un angelito en el cielo, etcétera, etcétera. Consuelos que tienen buena intención, pero que al final de cuentas no cambian siempre la realidad. Nosotros quizá estemos familiarizados con el libro de Job, en la escritura, en el Antiguo Testamento, este hombre de fe, un hombre de fe, un hombre que ama a Dios, y que de repente lo pierde todo. Su familia muere, todos sus parientes, pierde todas sus propiedades, y si se acordarán en la historia, tiene sus amigos que los tratan de consolar, de decirle tanto, tratan de justificar un coraje que él tiene contra Dios, pero él siempre muestra mansedumbre, él siempre muestra fe. Pero la lección es que no hay consuelos que valga, no hay razonamiento, no hay razonamiento que valga. Por mucho que podamos razonar nuestra situación, es un sentimiento que tiende a repetirse en la manera como lo hablamos cuando hablamos del mito de Sísifus. Un sentimiento que recurre, un sentimiento que cuando parece que ya lo hemos superado, de repente nos tira otra vez hasta el principio. Hay que aceptar los sentimientos, no hay que luchar en contra de ellos, sea cual fuera, hay que aceptarlos, nuestros sentimientos con la vida, con Dios. Aquí no hay sentimientos válidos o inválidos, es perfectamente innatural, diría yo, sentir, si somos hombres y mujeres de fe, sentimientos contrarios. De hecho, en el libro de los Salmos, en el Antiguo Testamento, los Salmos son oraciones que hace el rey David y otros a Dios. No todos son de alegría. No toda nuestra oración a Dios es de alabanza. No toda nuestra oración a Dios es glorificación. Las oraciones que desgarran el alma, muchas veces son las oraciones en las que protestamos contra Dios. El Salmo, no me acuerdo si es el 22, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandona? ¿Qué es el Salmo que Cristo recita en la cruz? El mismo Jesucristo se hace hombre, adquiere nuestros propios sentimientos, y experimenta a nuestros dolores. Y él mismo exclama este Salmo en el momento de estar a punto de morir en la cruz. Él siendo Dios Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y quizá este es el mejor Salmo, la mejor oración que podemos orar. No se sientan culpables. Jesucristo mismo la rezó, y todos nosotros en muchas circunstancias en la vida, sobre todo en las circunstancias trágicas, lo vamos a recitar de todo corazón, y no tiene otra vez nada, nada de malo. Nosotros sabemos que, como dice la Escritura, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. El sufrimiento no hace diferencia entre buenos y malos. Lo que ustedes están sufriendo no tiene que ver nada con sus vidas, de ser buenos o malos, ni nada de eso. Sencillamente, el sufrimiento es parte de nuestra condición humana. Y no tiene que ver nada con lo que hayamos hecho. No somos en particular culpables de absolutamente nada. Muchas veces, mucha gente quizá con escrúpulos puede decir también en este momento, ¿pero qué hice yo de malo? No, nada en particular. Muchas veces, sencillamente, como dice la Escritura, el sol sale sobre buenos y malos. ¿Qué tratamos de hacer en este pequeño retiro, en los retiros largos, o en este ministerio de Maús? Primero hay que decir lo que no vamos a hacer. No podemos brindar una fórmula mágica. No hay una cosa que ustedes pudieran decir, es que yo no he tratado esto. Es que me ha faltado esto. No, no hay un atajo. Vamos a ponerlo así. No hay un atajo. Y en el camino, el camino hay que recorrerlo paso a paso. Y el camino del duelo tiene varios pasos y no nos podemos saltar ninguno. El camino es un camino doloroso y implica varios pasos y no podemos saltarnos ninguno. Es el primer paso de admitir el dolor, que es muy importante. Muchas veces. Y creo que sobre todo nosotros los hombres tendemos a aplicar este mecanismo de autodefensa. A mí no me afecta. No, no, no. Esto se va a pasar. No, esto yo lo voy a superar en unos meses. Yo al próximo año voy a estar bien. No, esto es el querer tomar un atajo. No hay atajos en este camino. No va a haber explicaciones racionales tampoco en el en esto. No hay razonamiento lógico que nos pueda librar del dolor. Un razonamiento de esos puede decir, bueno, todos somos seres humanos. Todos estamos expuestos al sufrimiento. Y bueno, es normal lo que a mí está pasando. Y porque es normal, entonces a mí no me afecta. Si el razonamiento está correcto, somos seres humanos, todos estamos expuestos al sufrimiento, pero a mí sí me afecta. Me importa muy poco lo que yo piense. Me importa muy poco el razonamiento. Por mucho que lo entienda, me afecta y sufro. Y eso es lo que hay que aceptar en este camino en el en el duelo. Así es que no tratamos de minimizar el dolor. Sería un error. Otra trampa. Minimizar el dolor. Bueno, al fin que al cabo, este a la vida es buena. Al fin que al cabo, hay tantas otras cosas buenas en la vida. En fin. No es, no es tanto. Tampoco venimos a, por lo tanto, no se trata tampoco de ninguna estrategia, de ninguna estrategia que no hayamos encontrado. Ah, es que yo sufro de esta manera porque me había faltado una estrategia propia. Entonces voy a venir al retiro de Emmaus a encontrar la estrategia que necesito para sobreponerme al dolor. No hay una estrategia, hay un camino. Y lo único que podemos hacer es seguirlos invitando a caminar en el camino como hombres y mujeres de fe. Ya dijimos, quizá como hombres y mujeres de fe, de fe quebrantada, de fe quizá traicionada, como ustedes quieran sentirlo en este momento, está bien, pero aquel que camina en el camino es aquel que está dispuesto a encontrar, aquel que está dispuesto a encontrar. Y eso es importante. Venimos a encontrarnos, a encontrarnos con nosotros mismos, a encontrarnos con los demás, pero como hombres y mujeres de fe, estamos abiertos a un encuentro nuevo con Dios. Estamos abiertos a encontrarnos con Jesucristo que ha caminado al lado de nosotros en este camino. Y Jesús es el que ha caminado nuestro camino. El centro de nuestra fe es justamente el misterio de la cruz. El misterio de la cruz está siempre al centro de nuestra fe. Y el camino de Jesucristo que termina en la cruz es el camino de todo cristiano. Pero vamos a recordar que es un camino que comienza en la encarnación, en la encarnación y termina en la cruz. Que por cierto, hago una pequeña pausa. Cuando sea tiempo, por favor, de empezar la discusión para que no se me haga muy largo. Por favor, me avisan, por favor, dos minutos antes. Sí, ya podemos. Cuando usted esté listo, padre. Para la discusión, que es lo más importante. Solamente quiero concluir esta pequeña reflexión. Entonces, decir que el sufrimiento y el amor no son cosas distintas. ¿Ok? Por nuestra naturaleza caída, el amor a veces va a tomar la cara del sufrimiento. Quiero nada más terminar reflexionando en algo que un beato, un santo que está por canonizarse, un obispo de México, Luis Martínez, del principio del siglo XX, decía, el sufrimiento y el amor son dos caras de la misma moneda. Aquel que no quiera amar, perdón, aquel que no quiera sufrir, que no ame, porque el que no ama nunca va a sufrir. Aquel que se ha arriesgado a amar, y parte del amar es procrear, se arriesga también al sufrimiento. Y su sufrimiento no es la negación del amor. Es todo lo contrario. Es la afirmación del amor en unas circunstancias adversas. Y el sufrir es la continuación del amor. Ustedes, al sufrir la pérdida de un hijo, no dejan de amar, sino que siguen amando. Es una nueva faceta del amor hasta que nos encontremos otra vez en la resurrección, donde el amor ya no va a tener la faceta del sufrimiento. Así es que, bueno, vamos a abrir entonces nuestro foro para que podamos entonces platicar.